Las marchitas de la gente que presume ser bonita Han mostrado lo ridículo que es protestar en carro Salir pitando a denunciar que el comunismo nos va a fregar Si Sao Paulo sabemos lo que la jugaba Luis Fabiano Ignorantes que repiten todo con panfleto en mano Porque no saben argumentar Y a coro todos replicarán Pa' fuera López y arriba el pan Pa' fuera López, cuara cua cua Y su líder, un fanático violento y horroroso Los arenga con un tono chauvinista y peligroso Ya no teme amenazar A los que hablamos con la verdad Pero tranquilos va a fracasar El pueblo no lo va a perdonar Pero tranquilos va a fracasar El pueblo no lo va a perdonar El pueblo no lo va a perdonar El pueblo no lo va a perdonar El pueblo no lo va a perdonar